Hola guys, ¿cómo estáis? ¿Estáis teniendo un día de mierda? No pasa nada. Va a ser así toda vuestra vida porque sois una puta panda de fracasados. Era una pequeña broma, os recomiendo beber agua y hacer yoga. Caca también, eso es importante. Eres tan... Impactante, inspirador... Chiquito. ¡Claro! Soy de bolsillo para su conveniencia. Si viniera en tamaño normal, tu vaca moriría de miedo. Bueno, pues qué pena, pero desafortunadamente para ustedes la estupidez no tiene cura. No negocio con psicópatas. ¡Sociópata! ¡So-ci-o-pa-ta! ¡Cielos! ¿Por qué todos siempre se confunden? ¡Daba, daba y op! ¡Jijé! ¡Swinging darkness from above! ¡But if you close your eyes! ¡Ja! 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 ¡Ya sé! ¡Lo convertiré en una pulga! ¡Una pobre pulga indefensa! ¡Y después meteré esa pulga en una caja! ¡Luego meteré esa caja en otra caja! ¡Y envié esa caja por correo a mí misma! ¡Y cuando llegue! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No moviéndose! ¡Y yo sé! ¡Que tienes miedo! ¡Y no es un buen momento para ti! ¡Y para esto! ¡Qué nos viene sucediendo! ¡Pero eres para mí! ¡Dang it! ¡God! ¡Ah! ¡Ah, shit! ¡No, no, 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 no! ¡Bitch, shit! ¡No! ¡Damn it! ¡Fucking God! ¡Fuck! ¡Stupid! ¡God damn it! ¡C'mon, man! ¡Fuck! ¡Oh, fucking God! ¡Fuck! ¡No! ¡What! ¡Gun! ¡No! ¡Fucking! ¡Fuck! ¡Whatever! ¡Oh! Pues no me dicen hoy, el estrés adelgaza. Mira, cariño, si el estrés adelgazara, yo sería invisible. Magdalena, tu pregunta es, ¿cuál podrías decir que ha sido tu mayor logro y por qué? Muy buenas noches, alcanzar el éxito no es cuestión de azar, es un cúmulo acumulado en todos el tiempo perfecto. Considero, muchas gracias. Lo mismo de siempre, dijo que era muy egoísta, bla, 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 etc. Tú, pero si tú hagas adocable. Lo sé, eso es lo que yo le dije. So just stop the fake and... Hola. Aléjate Largo Vete Detesto a todos los niños Ay, por Dios, adoro tu falda ¿Dónde la compraste? Era de mi mamá en los ochenta Ah, un clásico Es adorable Gracias Es la falda más horrenda que haya visto Cosas que pasan antes de grabar un TikTok parte dos Ok, ya ¡Ay, no! ¡Uy! Bien, amigo Amas, estoy grabando Estoy grabando Pranikames, Pranikames ¡Ay, es neta! ¡Nadie me habla nunca! ¡Nadie! History time Antes de la cuarentena Compré un boleto para ir a ver a mi banda favorita Pero a mí no me dejan entrar muy seguido a lugares más de dieciocho Porque, bueno, tengo cara de una niña de catorce Aunque tengo diecinueve Por esas razones, siempre Pero siempre, siempre cargo conmigo mi identificación oficial Pero por alguna razón que todavía no alcanzo a comprender Ese día de camino al concierto, la perdí Cuando llegué al concierto, claramente no me dejaron pasar Así que de alguna manera convencí a mi madre de que mandara mi pasaporte en un Uber de un punto de la ciudad al otro Si tú eres un adulto o un niño un poco más consciente De su realidad Sabrás que estas cosas son peligrosas Luego fui con el guardia y me dijo No, esta no eres tú Y se me acabó el tiempo, así que ve y busca la parte de tus ¿Es que puedes creer lo que nos hace? Nos tira como una jirafa recién nacida Luego viene con nosotros y espera que hagamos todo un Uber y... Terk, te lo pido como amigo Parte 2 de cuando quise entrar a un concierto Pero no me dejaron porque creyeron que tenía 14 Después de que mi madre me mandó el pasaporte Fui con el guardia Y él me dijo No, esta no eres tú Sucede que en el pasaporte Tengo el cabello corto y negro Muy corto Y ahora pues lo tengo así Y me maquillo así Entonces realmente no me parecía La banda estaba a punto de tocar Todo estaba por iniciar Y yo todavía no podía entrar al concierto Después de implorarle y jurarle al guardia De que si era yo la de la foto Me dijo Ok, dime tu curb Y para mi buena suerte Si me lo sé Entonces pude entrar al concierto Moraleja Si eres mayor de edad Pero tienes cara de infante Apréndete tu curb Como sea Apréndetelo Rápido Necesito que me prestes una pluma y un papel ¿Qué pasó? ¿Para qué? Para empezar a escribir nuestra historia de amor No, 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 no Gracias por ver el video.